Acabamos de llegar a Punta Pirámides Está a 100 kilómetros de Puerto Madre donde estamos ahorita Algo así lo que está Melgar de Bogotá Sino que acá no hace calor, sino que hace un frío hélico y madre Nos acabamos de bajar del bus y ahorita vamos a ir a ver ballenas Bueno, ahorita vamos a ir a ver ballenas